Buenos días, a esta hora de la mañana nos visita el congresista Carlos Bruch para comentar los últimos sucesos relativos a Alexis Sumala y al polémico viaje de la primera dama en el avión presidencial. Buenos días, Carlos. Hola, Beto, ¿cómo estás? Comencemos hablando del famoso Alexis, que ya es la segunda vez que salta a las primeras planas por las peores razones. ¿Ha sido una buena idea que rompa su silencio y dé esta entrevista a punto final que todos hemos visto? Yo he visto la entrevista y realmente no explica mucho. Es una entrevista, además, se le ve muy inseguro, muy temeroso. En general, todo este escándalo de Alexis Sumala, reconozco fue un error de la oposición, un error de la oposición, porque cuando esto ocurre en julio del año pasado, claro, fue como que tolerado, ¿no? No se investigó, claro, habíamos perdido las elecciones, había otra persona que había salido a elegir presidente, y lo que hace todo demócrata es, bueno, caballero, tú perdiste, ayudas al que ganó a que se instale. Y realmente no se hizo mayor investigación, y es un fulano que parece que tiene sus recursos y que no se queda tranquilo y que le gustan los negocios. La razón por la que no se hizo fue que todavía Ollanta no había asumido y por lo tanto no constituía corrupción del Estado, entre comillas, ¿no? No, no exactamente porque Alexis Sumala no fue a hablar de negocios de helados ni de gaseosas, no, fue a hablar de contratos del Estado, de representación del Estado, y usando algún tipo de representación se instala y habla con el canciller de Rusia, nada menos. Entonces, que sí había este tema como para poder ser investigado, pero dijimos, mira, después nos van a decir que estamos saboteando ya un presidente que todavía no se instala. Y dijimos, bueno, ya que esto se la pasamos, pero estamos seguros que no va a volver a ocurrir. Sí, que va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, ahora sí, hay que investigarlo, hay que investigarlo, y estoy seguro que hasta el mismo oficialismo tiene claro, además muchos te lo dicen en privado, no sé si lo dirán en público, que efectivamente este tipo no se ha quedado tranquilo, siga haciendo daño, y que de una vez es bueno pararlo para que no esté afectando la imagen del gobierno, ¿no? Bueno, el oficialismo acaba de llegar, está con nosotros Jaime Delgado. Bueno, seguramente tendrás una opinión, Jaime. Te escuchamos decir que este escándalo de Krasny no le hacía bien al presidente, creo que te quedaste corto, no es que no le hace bien, le hace mucho daño. ¿Qué va a hacer la bancada oficialista? Bueno, el presidente de la república ha sido claro en esto, ¿no? En el sentido de que la ley es igual para todos, y habrá que investigarse con objetividad, ¿no? Pero la señal es clara, o sea, en el sentido de que el propio presidente, señalando de que, digamos, la familia tiene que mantenerse, pues, a una situación ajena a actos que puedan comprometer su gestión. Y esperamos de que así suceda, ¿no? Para bien del país, para bien de la imagen de... ¿Escuchaste la entrevista que concedió, Alexis? Sí, por partes, sí. Yo entiendo de que, además, él menciona de que él vendió las acciones, ¿no? Vendió las acciones antes del 28 de julio. Si es así o si fuera así, pues, en buena hora, ¿no? En buena hora para descartar cualquier nivel de responsabilidad respecto de esta empresa que habría estado contratando con el Estado. Bueno, ahora, la investigación, Carlos, va a tener que abarcar a todo el entorno de Alexis, porque, bueno, estuvo aquí el señor Quiñe, que es su socio, la semana pasada. Él afirmó que las acciones de Alexis se habían vendido a un militante de Gana Perú, un candidato de Congreso, dicho sepas. Y luego, el programa Panorama ha propalado una entrevista en la cual dice otra cosa. Y lo cierto es que no hay una escritura, esa venta no se ha hecho notarialmente, quiere decir que, además, nos han estado contando historias, ¿no? Y hoy, el diario Correo publica una información sobre otra compañía, la compañía San Martín, de Fabricio Pimentel, que fue el otro viajero de ese primer periplo a Rusia. Y, entonces, acá hay otro tema más para investigar. La empresa y consultora San Martín, que también está contratando con el Estado y pertenece a Fabricio Pimentel. ¿Cuál sería la manera de cortar esto de raíz? Bueno, en primer lugar, si es que la transferencia de acciones se hizo a la fecha que dicen que se hizo, estoy seguro que podrán exhibir la carta en la que le informaron a ZUNAT de esa transferencia, porque hay una obligación legal, cuando hay una transferencia de acciones, de informar de esta transferencia a la ZUNAT. Hay 30 días de plazo para informarlo, supongo que tendrán esa carta. Si no la pueden exhibir... O sea, lo que se han hecho, es haber montado una operación ficticia. En segundo lugar, hay que señalar que todo lo que fueron al viaje a Rusia les ha ido muy bien. A Fabricio Pimentel sigue vendiéndole al Estado millones de soles, a Alexia Sumala sigue haciendo negocios, y el congresista que viajó en ese viaje hoy día preside una de las comisiones más importantes dentro del Congreso. José Gutiérrez. Entonces, digamos, se nota ahí como una impunidad. Estamos dando un mensaje como que aquel que cae en acto de corrupción no es castigado. Al contrario, a este gobierno le va muy bien. Y los generales que estuvieron en la cena a la bruja de Cachiche, los han ascendido, o los han puesto en puestos más importantes. Entonces, esa señal de impunidad es terrible. Y creo que ahí es donde tenemos que corregir. Bueno, mira, esa señal de impunidad de la que habla el congresista Bruce, a diferencia de gestiones pasadas, tú notas que en este caso el propio presidente de la República se desmarca, marca posición. Y yo creo que eso es muy claro. Mira, a costa incluso de afectar relaciones con su propia familia, ¿no? Entonces, eso yo creo que el país lo valora. En segundo lugar, hay que considerar que el señor Alexis Sumala es un empresario, es una persona que se dedica hace muchos años a hacer negocios. Por supuesto que tuvo que tener muy claro el hecho de que cuando su hermano asume la presidencia, tenía que desmarcar claramente respecto de negocios con el Estado. ¿Es cierto? No se va a negar el derecho que tienen las personas a realizar actividad económica. Pero en este caso puntual, el propio presidente ha sido muy claro respecto del comportamiento que tendría que tener, digamos, su familia más allegada para evitar precisamente entrar en esta situación. Ahora, cuando dices con el tema de la escritura pública y todo eso, porque se ha venido diciendo, ¿no? O sea, la transferencia de acciones por escritura pública, pero hay que considerar que no es usual. O sea, cuando se hace transferencia de acciones, hacer escrituras públicas. Pero sí hay que reportar, pues, ¿no? Y se tiene que tener evidencia, obviamente, que esta transferencia ha sido realizada. Ahora, Alexis en la entrevista se sorprendía de que el primer ministro Jiménez hubiera llamado con tanta presteza al programa periodístico que hizo la denuncia y dijo, ¿por qué no se pronunciaron tan rápido con otros asuntos y sí con este? Por una razón sencilla, ¿no? Esta denuncia aparece, efectivamente, en medios periodísticos y lo que quiso hacer el gobierno inmediatamente es tomar posición. O sea, tomar posición en el sentido... Porque no se está diciendo, este... El señor es culpable. Se está diciendo, si hay responsabilidad, tendrían que asumir sus responsabilidades a quienes correspondan. Y eso es lo que, creo, corresponde a un primer ministro, ¿no? Y al gobierno. Ahora, de hecho, el tema esta semana va a seguir siendo Alexis Humala porque el diario que uno agarra tiene una nueva denuncia. El diario Perú 21 también publica el día de hoy un informe titulado Los tentáculos de Alexis. Hermano, el presidente mueve sus influencias para que el vulgo maestro de San Marcos, en Ancash, uno de los distritos más ricos del país, no pierda el cargo. Y el informe habla de que, apenas conocida la victoria electoral de Ollanto Humala, Alexis se trasladó hasta el distrito de San Marcos, en Ancash, donde opera la minera Antamina, que tiene un canon de 140 millones, como un invitado especial del alcalde Oscar Ugarte, para apoyarlo, para respaldarlo, para evitar una revocatoria. Es decir, hay claramente una actividad de lobby, de contactos, ¿no es verdad? No, los hermanos de los presidentes, las autoridades municipales los invitan, los llaman, los condecoran, los alcaldes creen modestamente que es la forma de llegar al presidente de la República. Yo estoy seguro que el presidente Humala hoy día está diciendo, ¿por qué ya los no fui huérfanos? ¿Por qué con la familia que tiene, el mayor frente de desgaste que tiene en su popularidad? Pero esto también habla mal de la oposición, ¿no? Porque si incluso la prensa internacional recoge esa imagen de que la mayor oposición es su familia, quiere decir que los políticos están hasta el 100. Bueno, efectivamente es una crítica que nos toca, pero hacemos nuestro trabajo modestamente en un país donde tampoco nos conviene tirarnos abajo la popularidad y la prestancia de la presidencia de la República, como se ha ocurrido en otro gobierno. Pero la oposición no tiene por qué llegar al extremo de tirársela abajo, ¿no? No, pero, oye, yo reconozco y empecé la entrevista diciendo que cometimos un error no investigar lo de Rusia y dejarlo pasar. Ahora sí ya no hay que cometer de nuevo el mismo error. Y eso, y hay que denunciarlo, investigarlo y ver de qué manera paramos un poco a este sujeto que parece que es una persona que no entiende cuál es su rol como hermano del presidente. Y también tengo que reconocer que del lado del gobierno del presidente de la República han aprendido la lección en el sentido de que no tiene sentido tapar, intentar tapar o minimizar estos hechos, que después a la larga le va a significar erosión en cuestiones de aprobación y al final van a tener que rechazarlo. Me refiero, por ejemplo, a la reacción en el caso de Anta Orumala, que al principio quisieron resistir, después decían, no, ya mándenlo a la cárcel a la máxima seguridad. Y en este caso, reconozco en efecto que el primer ministro reaccionó rápidamente haciendo lo que a la larga iba a terminar haciendo, solamente perdiendo más aprobación. Eso creo que han aprendido rápidamente en que no conviene tapar este tipo de cosas, sino más bien ventilarlas. Y efectivamente reconozco que han dado una cierta imagen de que no toleran este tipo de cosas a pesar de que han estado pasando y que alguien ha debido estar sabiendo de lo que ocurría. Sí, lo que no se debe hacer es condenar a las personas antes de tiempo, ¿no? O sea, y da a veces una sensación de que por lo que aparece en los medios ya una persona es culpable. Yo creo que se tiene que investigar con objetividad, ¿no? Con objetividad, con serenidad, y si se encuentran responsabilidades, pues se tendrá que asumir las responsabilidades. Es lo que corresponde. Ahora, respecto al otro tema, que es el viaje de Nadine Heredia a Brasil en el avión presidencial, creo que la pregunta es muy puntual. ¿Puede una primera dama levantar el avión presidencial? ¿Tiene atribuciones? ¿Puede tomar decisiones de esa magnitud? Es que estás partiendo de una premisa equivocada. ¿Puede el gobierno, el ejecutivo, organizar un viaje o aceptar una invitación liderado por la ministra Trivelli y llevar una delegación a la que se sume la primera dama? Preguntémosle a Carlos, que ha estado más cerca de un presidente que tú. ¿Puede? Bueno, lo que pasa es que, ¿se trató de una misión encabezada por la ministra a la que se sumó la primera dama? ¿O se trató de una misión encabezada por la primera dama a la que se sumó la ministra? Esa ya es una especulación. Ella no dice, ella dice, no me iba a pasear. Claramente no se iba a pasear, es un viaje de trabajo. Fíjate, pero, ¿hay un despacho de la primera dama? Si lo hay, ¿pertenece al Poder Ejecutivo? Lo que pasa es que el despacho de la primera dama lo anuló Alan García. Actualmente no existe. El presidente Humala no lo ha querido restablecer. Y pienso yo que debería. Por la siguiente razón. Está claro que fue la primera dama encabezando a esta delegación. Y está claro que lo que han ido es a ver un menú de programas sociales que me parece muy bien que hay en Brasil. Yo mismo, cuando fui ministro de Vivienda, viajé a Brasil viendo unos programas que se llaman Favela Barrio, que me ayudaron para formar aquí en el pueblo que después se llamó Mi Barrio. Así que me parece muy bien. Pero no mientan. O sea, fue la primera dama encabezando a esta delegación. Ahora, ¿le compete al rol de la primera dama encabezar esta delegación del Ejecutivo para programas que implementa el Ejecutivo no teniendo ella cargo público? Ahí es donde yo digo que ese es el problema que tenemos que resolver. Antes de seguir, quiero aclarar que yo estoy entre los peruanos que cree que la influencia de la primera dama sobre el presidente es positiva. Tenemos un presidente, digamos, de una estructuración ideológica no muy sólida, y aquí me cuido para no acabar preso por lo que debo decir. ¿Por qué vas a acabar preso? No sé. Pero, entonces, la primera dama lo complementa muy bien. Y además es una pareja que realmente, efectivamente, se llevan extraordinarios, envidiable la relación que ellos tienen. Y él, el mandatario, se respalda mucho en su esposa. Entonces, se complementa muy bien y, además, se sabe que ha sido gracias a Nadine que el presidente Humala ha virado hacia posiciones económicas mucho más responsables de las que anunciaba en campaña. Sí, me parece que su influencia es positiva, pero yo creo que hay que formalizarla. Porque no puede ser que tengamos a una persona que despacha con ministros, encabeza delegaciones, está, de alguna manera, liderando la ejecución de políticas públicas y no tiene cargo público, y no es funcionario público. La última vez que ocurrió una cosa parecida, más o menos, fue con Montesinos, que despachaba con ministros y no tenía un encargo formal. Y fíjate que mal acabó, no estoy haciendo la comparación. Pero, haciendo comparaciones odiosas, ¿Elian Karp alguna vez se fue de viaje en el avión presidencial? No, que yo sepa. Que yo sepa, nunca lo usó. Ella el avión, cabezando una delegación. Y eso que... Porque el avión presidencial ha sido siempre polémico, ¿no? Sí. Siempre acaba siendo usado para lo que no debe usar. No, además, la gente... Es decir, yo no entiendo cómo no aprenden que ese avión tiene mala vibra, ¿no? Ya uno debe... Trae mala suerte. Sí, uno debe aprender de los errores de terceros, y en tocar ese avión hay que tener mucho cuidado, porque ese avión... Siempre los que usan mucho ese avión terminan mal. Pero yo creo que la verdad que es muy mezquino criticar que la primera dama se haya sumado a esta misión. Y luego... ¿Cuál es la hipótesis? Que estaba yendo el avión con la ministra Tribeli, que es parte del Ejecutivo. Así es. Pero no es el avión ministerial, es el avión presidencial. El avión presidencial es que aquí hay una conclusión. Además, hay un tema. Hay una foto, hay una foto en la reunión principal que fue con la Presidente de Brasil, donde he buscado y no está la ministra. Está la primera dama. De repente a la ministra... Bueno, seguramente es una foto. Está tomando la foto la ministra. Es una foto de 100, ¿no? Sí, está tomando la foto. Cuando vemos la película incompleta, solamente una parte de la película. Puede ser, puede ser. Es que en realidad, bajo esa perspectiva estaríamos condenando a la primera dama a convertirse en una dama de compañía o en un florero. O sea, si la primera dama que tiene sus características, tiene su liderazgo, tiene las ganas de contribuir con el presidente... Vamos a tener que cuidar qué le decimos a la primera dama, porque ya le dijeron borrachita de poder, tú le acabas de decir, dama de compañía. No, no, perdón. Yo no le estoy diciendo eso. ¿Por qué no le decimos a nadie? Así es como se llama. No me pongas palabras. Yo estoy diciendo... Acabas de decir eso. Tú acabas de decir eso. No le podemos decir eso. ¿No es cierto? No le podemos decir. O sea, algunos quisieran que sea así probablemente. Pero entonces, no podemos decir nosotros, pues, no, si hay una misión, una delegación y la primera dama también ha sido invitada, entonces que se vaya en combi, ¿no? Porque no le corresponde. No, pero todo se hace con una resolución, ¿no es cierto? Uno no puede decir, bueno, ahí está el avión en el garaje, llévatelo, cariño. No es así, ¿no? O sea, hay una resolución que hay que firmar. Pero además, cuando se habla de avión presidencial, se dice que solamente el presidente de la República puede viajar en el avión, no. O sea, el avión presidencial ha sido cedido en algunas ocasiones, incluso para misiones. Por orden del presidente. Por orden del presidente. O sea, el presidente dispone de ese avión. Nadie lo... Ahí el vio comentó, no, es un avión, se dice la FAP. A ver, compadre, usa ese avión. Si Gaby sale al presidente, no queda mucho... Él fue su presidente. Así es. La FAP lo administra, pero es un avión que el presidente dispone. Además, nos conviene como ciudadanos que el presidente tenga disposición de un avión para cualquier emergencia y todo lo demás. Entonces, aquí lo que... Yo quiero insistir en el tema es que el fenómeno Nadine Heredia, que insisto, su participación dentro del gobierno, a mí personalmente me parece positivo. Tiene que formalizarse. A mí me asustan mucho estos encargos de gente que dice... Que toma decisiones ejecutivas, que habla con un ministro, pero dice, pero yo no soy funcionario público. No, no, no. O sea, si tú vas a empezar a monitorear programas sociales, vas a empezar a dirigir políticas públicas, mejor tengo un cargo para que después puedas tú asumir la responsabilidad de tus actos. Entonces, yo restituiría el pliego de la primera dama y le daría responsabilidades formales por ley, decreto, no sé, la norma que haya que dar. Y de esa manera, ella tendrá primero la autoridad legal para ejercer el rol que está ejerciendo ya en la práctica y en segundo lugar, podrá responder por sus actos. Pero ahora, ella misma, la escuché anoche, yo, los que no somos funcionarios públicos, funcionarios funcionarios públicos, si te reúnes con un ministro, le das orden a ese ministro, te subes a la reunión presidencial, vas a hablar con otros presidentes representando al Estado y no eres funcionario público, no puedes. Entonces, eso yo sí creo que habría que sincerarlo y tendría mi voto a favor, y aquí sí sea, porque insisto, considero que es positiva la participación de la primera dama en el gobierno. Ahora, hay una cuestión ya de costos, Carlos, Jaime, más allá de si tiene atribución, si ella firma o no firma, si es parte del Poder Ejecutivo o no, que son formalidades importantes. Lo cierto es que cuesta un huevo de plata levantar el avión presidencial. Mucho más barato hubiera sido llevarlos en primera clase, como merece su alta investidura, y no llevarse todo el avión que cuesta. ¿Cuánto cuesta? ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta? Hablan de 120 mil soles, 120 mil dólares por un momento. Entonces, el gobierno, la austeridad y la inclusión social, no se puede gastar esa cantidad de plata en ir acá nomás, porque es un país vecino, ¿no? Bueno, es un tema que en cada caso tendrá que evaluarse, ¿no? Si se trata de costos, también podríamos mandarlos en combi. No, porque es bien difícil que demore un poco por la selva. Pero no hay pista tampoco. O no, si hay. La interesante. No, 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 no vamos a demorar como muchas semanas, pero... Ahora, lo que sí me parece raro y poco práctico, es que viajen 15 personas a una visita de dos días. No tiene sentido. Yo hice un viaje parecido cuando juré como ministro de vivienda, yo soy economista, así no tengo idea de cómo se hace una mezcla de cemento, hasta ahora no he aprendido. Entonces, como había que implementar políticas de vivienda, el BID nos organizó un viaje a Colombia, Chile y Ecuador. Y viajamos tres personas, ministro, viceministro y director del fondo de vivienda, que es René Correjo, que además es ministro de vivienda actualmente. Tres personas, vas, ves las políticas públicas que hay implementadas, y después las que te interesan, las que te funcionan, dicen, voy a mandar un funcionario para que esté aquí una semana, o ocho días, o diez días, viendo ya el detalle, ¿no? Pero eso de llevar 15 personas por 48 horas a un viaje, no es práctico. Creo que ahí es mi consejo a la ministra, no haga eso, porque no funciona, al contrario, tanta gente te estorba para poder trabajar en una visita, que yo sí creo que son importantes y que efectivamente... Pero habría que conocer los detalles, ¿no? Uno puede aprender, ¿no? Yo no conozco los detalles exactos de viaje, con quiénes exactamente se reunieron, si era ese número de representantes, con qué pares se reunían. Entonces yo creo que es adelantarnos en una opinión de si es correcto solamente dos o diez, o sea, dependiendo de las características de las reuniones que se tengan. Pero en todo caso yo creo que es positivo, porque, como dice Carlos, Brasil es uno de los países que más ha avanzado en los programas sociales, o sea, y ahora que se habla, por ejemplo, de los problemas que han habido con Pensión 65, que se filtraron ahí algunas personas a las que no les correspondía, Brasil ha avanzado muchísimo en todos los programas de identificación, de chequeo, en fin, o sea, yo creo que es importante en este momento acercarse a Brasil y fortalecer relaciones en esos programas y en otros, por cierto. Bien, el Diario de la República, el día de hoy, vuelve sobre el tema que no deberíamos olvidar, ciertamente, del fallo de Villastein. Según una encuesta de GFK, el 78% de la población rechaza el fallo de Villastein que, como ya sabemos, ablanda las penas para los asesinos de Grupo Colina. ¿Cuál es tu posición, Carlos, sobre este tema? Si yo estoy en ese 78%, Yo tengo mayor respeto por Villastein, pero discrepo de ese fallo, ese incidente que hubo de Barros Altos, de la Cantuta, el grupo Colina en general, fue un trauma nacional y un hecho que además tiene la gravedad de que fue hecho desde el Estado, imperdonable. Así que no le encuentro razón social de ablandar estas penas. Así que yo estoy en ese 78%. Porque decir, bueno, el Poder Judicial es autónomo, no impide ser crítico. Ah, no, claro, claro. El fallo hay que aceptarlo y respetarlo, pero en una democracia, por supuesto, que tenemos total derecho de opinar sobre los fallos y que nadie nos diga que estamos cometiendo injerencia en otro Poder Estado. Yo estoy seguro que si esto hubiera ocurrido en otro gobierno, el propio presidente Humala se hubiera pronunciado en contra. Es decir, perdonar, ablandar las penas, flexibilizar las condiciones para estos asesinos de Grupo Colina, la verdad es que no tiene justificación posible. No hace bien al país como señal, ¿no? O sea, aquí tenemos que mantener presente y en la memoria siempre lo que significó este tipo de actos de barbarie. Y el Poder Judicial en este caso, digamos, se ha pronunciado así por temas de tecnicismos procesales o la forma de argumentación o de tipificación, pero olvidando el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo que realmente ha sido un repudio nacional por este tipo de barbaries. Entonces, nosotros rechazamos... Y es una decisión que va contra el sentir nacional, ¿no? Así es. Y por mucha autonomía que tenga el Poder Judicial, creo que hay que... Yo creo que los magistrados han caído en el tecnicismo y se han olvidado de lo profundo que es, digamos, las heridas que han dejado este tipo de actos en nuestro país. Ahora, se está discutiendo también la posibilidad de incluir al terrorismo de Estado en la famosa ley de negacionismo. Negacionismo significa básicamente negar la historia, hacer lo que hace, por ejemplo, Movadez, ¿no? Ir a los programas periodísticos y decir... Nunca hubo terrorismo, nunca pasó. O decir que lo que hubo no fue tan malo, ¿no? O decir que lo que hubo fue una revolución cívica, ¿no? O sea, es negarle el sentido perverso que ha significado este tipo de movimientos en nuestro país, como el nazismo, bueno, y en fin, una... Estamos hablando nuevamente de apología del terrorismo y de un delito de opinión, en realidad. Ahí es donde yo voy a dar una opinión un poco discapante, sin estar en contra de esta norma necesariamente, pero yo que tengo ahora un pensamiento mucho más liberal del que tenía años atrás, me preocupa que se sancione opiniones. Las opiniones las combates con opiniones. Es una sociedad democrática... Claro, Carlos, disculpa, pero si esas opiniones las estás utilizando para inducir, por ejemplo, a jóvenes que se plieguen a un movimiento diciendo que esto fue positivo y bueno para el país, mira a qué nos estamos exponiendo. Sí, pero es una opinión, pues. Sí. O sea, no es una acción. Pero hasta que ahora penalizar opiniones... Pero, Carlos... Pero esas opiniones te pueden llevar... Pero es también discutible si es una opinión. Llevar a acciones. Porque si tú opinas que hay que asesinar al presidente, ya no estás opinando, estás incitando a la violencia. Sí, claro, claro. Y al asesinato. Entonces, por ejemplo... El discurso de Sendero Luminoso es todo el tiempo violentista e incita a la muerte. No es simplemente una opinión. No, pero lo que pasa es que una cosa que tú digas, oye, hay que matar a fulano, eso ahí estás... No, este día es un... También es una opinión, ¿o no? Sí, pero no, estás incitando un delito. Pero otra cosa que tú digas que el fenómeno Sendero Luminoso creo que fue necesario para el desarrollo de la República Peruana y que en su momento cumplió su rol. Yo digo eso, voy preso. O le hago la ley a Sendero Luminoso. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, yo creo que, en efecto, hay que tomar acción para que no ocurra situaciones como la Almohadev. Pero tampoco irnos a extremos en los cuales cualquier análisis de la comisión de Sendero Luminoso... Pero hay ejemplos bien claros de situaciones en las cuales, en países democráticos, lo que dices, te manda preso. Si tú estás en la cola de migraciones en un aeropuerto de Estados Unidos y dices, lleva una bomba... Así es, no puede ser... Yo solo lo dije. No haga broma. Era una broma. Mirá lo que le pasó a este futbolista. Pero, además, demuestra que no tenía la bomba y te sueltan, ¿no? Yo estudié... Yo estudié en una época en donde Sendero Luminoso estaba metido, o el germen de Sendero Luminoso estaba metido en las universidades nacionales. Y era habitual que los discursos ahí en la universidad, la lucha armada, el poder por las armas, y todo... Y claro, y era opinión. Y teníamos debates ahí, pero son las opiniones. Bueno, ¿esas opiniones en qué terminaron? Entonces, es verdad. O sea, hay una línea, hay una línea que hay que ajustarla debidamente para no... Hay que limitar... Hay que limitar, digamos, el juego de que cualquier cosita que diga... Bueno, no, pero hay que marcar... O sea, yo creo que la discusión va a ser interesante. Yo creo que el tema es cuestión de definir cuándo es una opinión producto de un análisis histórico que tú quieras hacer, y cuándo realmente estás incitando actos violentos. Así es. Cuando estás induciendo. Ah, entonces, ahí es efectivamente donde yo estoy de acuerdo que cualquier intento de inducir actos violentos eso es el penado. Pero hay que tener cuidado de no penalizar opiniones que puede ser por un análisis que, por supuesto, también se me ocurra hacer, pero sí puedo entender que otros puedan pensar así, ¿no? Ahora, el añadido que ha propuesto Díaz Canseco de que no solo sea el terrorismo de Sendero y el MRTA sino también el terrorismo de Estado como para balancear, ¿no? Puede ser. Yo no pongo eso, porque lo que lo expliciten, ¿no? Pero, ¿qué significaría? Que tú digas que, por ejemplo, una... Que está muy bien que desde el Estado maten este terrorismo porque el mejor comunista es un comunista muerto. También preso. Así es. Bueno, va a acabar preso un montón de gente. Porque esas opiniones extremas las escuchamos. Por eso digo que hay que limitar un poco esto, ¿no? Solo cuando sea una incitación a ejecutar esos actos quizás ahí hay que hacer panadura y cuando es una opinión producto de un análisis que puede ser alocado, loco, pero si es un análisis... Este delito de negacionismo existe en varias legislaciones, ¿no? Sí, claro, en Alemania... Pero quizás habría que hacer la tingencia de que es delito o debería serlo en determinadas circunstancias. Si tú lo estás hablando con tu amigo en la cafetería de la universidad es distinto que lo dices en una entrevista de televisión que es lo que me pasó acá con Crespo, ¿no? O sea, Crespo de Movadez vino acá a decirle a todo el país que el terrorismo no había existido. Y, francamente, o sea, eso no se puede tolerar. Pero es preocupante cómo, fíjate, hace algunos meses jóvenes de 18, 20 años, levantando el tema de Sendero y de Abimael como el héroe. O sea, tú lo que estás diciendo, oye, mira, mira qué estamos creando, ¿no? O sea, qué nueva generación, digamos, que olvidó, que no estuvo presente o que no mantuvo, digamos, la historia de lo que fue esto. Hoy día podrían, digamos, revivirse ideologías como estas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, efectivamente, poner algunos límites sin caer en la posibilidad de que puedan sancionarte, digamos, por una opinión de café. Y habría que mirarse también en el espejo de otras sociedades. ¿En Alemania se puede salir con esvásticas a decir viva Hitler? Bueno, no. No se puede. ¿Se puede en Nueva York hacer una marcha con pancartas de Al Qaeda? Ah, sí, imagínate que... Probablemente no. No avanza media cuadra, ¿no? Ah, pero de Sendero sí se puede, ¿no? O sea, en fin. Bien, gracias a ambos por haber venido esta mañana. Gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Lucía de la Cruz está con nosotros.